Cuando por las noches se me van los suspiros y el corazón me grita con cada latido Estoy pensando en ti y tu nombre repito y mi boca te dice ven que te necesito Quisiera que supieras que sentí en quien sueño y me muero de ganas de ser tu mero dueño Ayer te pude ver y ni te diste cuenta que al darte mi saludo me temblaban las piernas Tú eres el amor que me mandó cupido y a ti no te mando una flecha el distraído No sé qué voy a hacer si tú no te das cuenta que al escuchar tu voz el pecho me revienta Quiero estar en tus brazos y sentirme en el cielo Ven llévame a la luna cerca de los luceros Yo tengo para ti el olor de las flores Y te daré las mieles más dulces y mejores Cántame la canción que quieren mis oídos Ven y dime te quiero, te amo y te necesito Ya ven a mi trigal y corta la cosecha No dejes que se pierda Cayéndose a la tierra findet a la tierra Gracias.